hola chicas y chicas bienvenidos al canal hoy vamos a traer esta hermosa taza en nuestra aula virtual miren qué belleza vamos a enseñarles cómo decorarla a transferir lo que se llama el vinil como lo pueden ver esta ya está transferida pero lo importante de todo es enseñarle cómo se transfiere esta parte y tratar de enseñarle cómo se pueden decorar recuerden que todo es trabajando con amor dedicación y poniéndole parte de su creatividad a las tazas bien los materiales que vamos a necesitar aquí miren tenemos un lápiz encerado este lápiz lo pueden encontrar en las tiendas chinas o las tiendas donde se ponen uñas porque esos lápiz son para eso hay otros que vienen como con otro diseño tenemos saca punta pegamento y 6.000 vamos a necesitar un hisopo si ustedes no tienen hisopo pueden usar un pincel una taza de su preferencia puede ser hasta de color tenemos lo que viene siendo la laca o leica como lo pueden ver aquí tenemos un recipiente para poner un poquito de agua y estas son miren piedrecitas de las que se usan en las uñas para decorar lo y vienen en diferentes tamaños vienen desde el 1 el 2 el 3 4 regularmente nosotros usamos el 1 el 2 el 3 y el 4 esos son los tamaños que se usan que se usan aquí yo tengo unas que son mucho más grandes que son números 5 eso también la usamos también tenemos lo que se llaman las medias perlas son estas que están aquí y estas son las medias perlas como la pueden ver esto es para también aportar color dimensión y tamaño pero ya depende de todo lo que quieran hacerle a la taza bien ahora lo primero que vamos a hacer es con el alcohol que tenemos aquí es limpiar la taza también tenemos un soporte para taza o se llama cuna en amazon lo pueden encontrar como cuna para taza y termo es muy práctico trabajar con esto miren el alcohol aparte de que la taza esté limpia le va a quitar todo lo que viene siendo impureza y quizás le quita la glicerina o la grasa que tenga la taza que le pueda quedar bien yo estoy limpiando nunca le pongan acetona porque la acetona lo que va a hacer es dañar la taza le va a opacar el color bien ahora yo voy a poner esto aquí mientras 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 la taza se va secando y el alcohol se va evaporando vamos a trabajar con el vinil estas son las dos siluetas que vamos a poner para eso yo tengo esta cinta miren aquí dónde está esta cinta es que esté en macarar los viniles las siluetas en viniles mayormente vienen con un papel de transferencia un papel que es blanco totalmente transparente ahora mismo no lo tengo aquí pero viene siendo un papel de transferencia blanco que cuando ustedes lo tengan simplemente es vamos a hacer lo mismo si tienen el papel de transferencia mucho mejor todavía pero como yo no lo tengo voy a vamos a trabajar con estas dos vamos vamos a trabajar con este con este este papel que te vamos a poner esto aquí para que ustedes lo puedan ver lo que yo voy a hacer entonces yo voy a cortar este es un poco pequeña pero me va a hacer la misma función o sea no es ancha no es ancha no es ancha como yo quiero vamos a cubrir toda la imagen que quede por completo toda la imagen yo quiero que esto me cubra toda la imagen que me cubra toda la imagen ahora con esto que yo tengo aquí esto es un parte esto es parte de de una tarjeta yo voy a hacer estos movimientos para que las burbujas de aire que me hayan quedado me ayuden a adherir adherir es esa imagen al papel ahora vamos a ver bien la imagen se está adhiriéndose le falta otro chile haganle con fuerza yo no lo estoy haciendo con fuerza porque se va a mover todo ahora sí con la uña le pueden hacer también bien miren ahora su taza su taza de esta imagen está pegada esta imagen que está pegada para trabajar con esta con las tazas recuerden de preguntarle a su cliente si es zurdo o si es derecho para que porque si es zurdo tiene que trabajar con el lado con este lado con el lado izquierdo si es derecho tienen que trabajar con el lado derecho bien para colocar la imagen tienen que dejar aproximadamente 4 milímetros o 4 centímetros de ancho para que no se quede muy pegada de aquí del mango para que no se vea muy pegada de aquí y no le y no le afecte y se vea bien bonito ahora como esta imagen ya está transferida a la taza lo que voy a hacer es que le voy a dar vuelta a esta así miren que maravilla es esto bien y lo que voy a hacer es ubicar el espacio vamos a ubicar yo voy a ubicar el espacio donde yo quiero donde yo quiero transferir esto esta imagen no lo quiero que me quede muy debajo ni lo quiero que me quede muy arriba entonces yo lo voy a poner ni que me quede muy cerca de la de esta A que tengo aquí entonces yo lo voy a poner de este lado así y con esto vamos a ir dando pequeños toques así así de esta forma abriendo un poco que no me queden burbujas de aire así como pueden ver que no me queden ninguna burbuja de aire y vamos a ir presionando y ahora cuando retiremos vemos la dimensión que tiene todavía me falta miren un trujo si cuando ustedes levantan el papel de este lado como yo miren que se levanta pueden tomar otro extremo así pueden tomarlo de aquí también levantarlo así esto es muy útil esto viene esa herramienta viene con la máquina click hold pero yo tengo esta mientras tanto ahora como esto no se está adheriendo muy bien voy a seguir dándole toques así y vamos a ir retirando el papel despacio lo importante es que el papel se pegue así de esta forma bien vamos a ir lo despacio no se desesperen para que su vinil no se le vaya a dañar o arruinar vamos a dejarlo aquí vamos a levantar entonces por otro lado ya que él está rebelde y no se quiere quitar bien miren entonces como aquí se está levantando con más facilidad lo que vamos a hacer aquí es este piquito tratar de agarrarlo aquí eso viene siendo como una calcomanía se acuerdan la calcomanía entonces esto pasamos nuestros dedos y esto lo hacemos así bien ahí ya está la imagen como la pueden ver aquí está ahora ahora vamos a ver si esa taza puede caber porque la vamos a poner desde aquí y si y así vemos miren todavía queda ese espacio y esta taza es un poco grande no todo lo vamos a decorar o sea simplemente vamos a hacer unas pequeñas líneas o algo así pero yo estoy viendo que esta taza es muy grande y veo que no le va a quedar muy bien y quizás se va a ver muy muy cargada pero ya eso depende del gusto del cliente bueno entonces vamos a ponerla aquí de esta forma y vamos a hacer lo mismo y esto yo lo voy a cortar vamos a cortar esto para después pegarlo despacio voy a usar esto mismo voy a usar este mismo porque no lo dañe vamos a hacer lo mismo y voy a ponerlo justamente aquí donde me queda el piquito para hacer la continuidad para que se vea como si esa si esta imagen va pegada de eso lo voy a pegar muy bien aquí al lado de ella voy a medir lo que aquí lo estoy midiendo proyectándolo para ver dónde lo voy a poner ahora sí vamos a despegarlo buscar dónde se puede pegar más fácil y como yo lo proyecte que se quedara pegadito de aquí y vamos a hacer esto ah 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 amén ah 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 ¡Gracias! Hay veces que estas piezas tan pequeñas no se quieren despegar Pero Hacemos todo lo posible Para que esa pieza Se adhiera muy bien Y se despegue Entonces con nuestra ayuda de nuestras manos Vamos a buscar Y quiero que el plato se vaya Voy a buscar una aguja Siempre hay que tener a mano una aguja Para ayudarme Entonces vamos a Miren Yo espero que ustedes estén viendo lo que yo estoy haciendo Entonces con la aguja Oye pero estamos bien adheridos Vamos a ver Ahora sí Entonces vamos a Recuerden Ya lo adherí Miren no me va a quedar Justo donde yo lo quería Déjame ver si lo puedo despegar No ya no se puede despegar Pero esto le ponemos Miren 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 Así Ya está Así Ahí está Ya su plato está ahí Bien Miren Miren Entonces ahora Vamos A recoger todo esto Porque no lo vamos a necesitar Ya tenemos que poner esto todavía Y mientras lo ponemos Porque ya ustedes se saben Ya saben Cómo se pone esto Lo que vamos a hacer es Pasar este mismo Que utilizamos aquí Vamos a hacer lo mismo Darle toque ¿Dónde no hablo? No, no, no. Y vamos a quitar, vamos a ir quitando. Bueno chicas, ahora mientras él, vamos a esperar aquí. Mientras yo voy pegando esto aquí, ahora vamos a ir trabajando con lo que viene siendo el pegamento, el lápiz y los cristales. Para que el video no sea tan extenso. Ahora, si su lápiz es totalmente nuevo, este ya está usado, vamos a sacarle punta de esta forma. Le sacamos punta. Esta parte de aquí atrás no le saquen punta, porque esta parte va a ser esencial para los cristales que son más grandes. Para tomarlo así, ya que la punta no te va a ayudar para tomar los cristales, por ejemplo, del número la media perla y lo que viene siendo los cristales del número 5, como les estaba comentando. Entonces, saquenle punta a su lápiz. Siempre vamos a necesitar un papel toalla para cuando esto se llene de pegamento, limpiarlo así. Es muy poca la vez que le van a sacar punta al lápiz cerrado. Ahora, vamos a trabajar, vamos a ver nuestra imagen y vamos a buscar los colores que queremos darle a esta taza. Bien, recuerden que esto tiene un fondo verde, esta taza, entonces no importa el fondo que ustedes tengan de taza, lo importante es que vean y proyecten en qué color van a trabajar. Bien, chicas, vamos a seguir. Ahora, lo que vamos a hacer es buscar el color que queremos ponerle a la taza. Vamos a, déjame hacer un pequeño zoom, no sé si ustedes lo pueden ver bien ahí. Así, así. Voy a hacer un zoom porque vamos a trabajar ya directamente con las tazas. Déjame poner esto de este lado. Sí, ahí lo pueden ver bien, ¿verdad? Ok. Pero yo estoy trabajando de este lado. Pero ustedes van a ver como quiera. Porque vamos a trabajar así. Lo que vamos a hacer es, miren, como ya está un paso que vamos a hacer, se repiten absolutamente todo. Yo lo que voy a hacer es decorar, voy a ir decorando unas cuantas piezas. Yo no voy a decorarlo por completo. Vamos a hacer el video enseñándole cuáles son las piezas que van a ir poniéndole y los espacios que van a ir rellenando. Y viendo cómo va trabajando el pegamento. Entonces, después del video, esto yo lo voy a hacer aparte, solo. Para hacer esto, recuerden, para decorar esto, tienen que usar pecesitas de la número 1 o de la número 2. Para que no se pongan muy grandes. Entonces, vamos a trabajar con esto. Estoy buscando la manera de que ustedes lo puedan ver. Voy a tener que cambiar la cámara para que ustedes puedan ver qué yo estoy haciendo. Ok. Entonces, vamos a ver. Bien, chicas, lo puse de este lado. Aquí yo estoy eligiendo los colores que voy a utilizar para trabajar con esta taza. Yo voy a utilizar una gama de colores. Voy a utilizar media perlas. Y vamos a ver qué en el camino. Voy a comenzar a trabajar con las dimensiones primero. Para ver cuál es la combinación que voy a hacer. Bien. Entonces, vamos a abrir aquí. Si gustan, le pueden poner florecitas, le pueden poner muchísimas cosas. Todo depende de la creatividad de ustedes. Vamos a, primero, a trabajar con estas dimensiones que están aquí. Para ver cuál es el color que vamos a utilizar para trabajar con esto. Voy a abrir mi pegamento. Y miren lo que les hablé de esta parte. Ok. Y voy a poner un poco de pegamento aquí. No mucho, un poquito. Recuerden que el A6000 es volátil. Tú lo aprietas, tiene muchísimo aire dentro. No lo aprietan mucho. Recuerden de ponerse macarilla cuando trabajen con el A6000. O trabajar en un espacio totalmente abierto. Pero como quiera. Tiene muchos vapores. Y el A6000 es un pegamento que es tóxico. Miren, miren, miren todo el aire que tiene todavía. No ha salido absolutamente nada. Y estoy presionando, miren. Entonces, cuando se le salga todo el aire, tienen el reguero que va a salir de esto. Bueno, y están saliendo vapores, miren. Ahí comenzó a salir. Entonces, yo voy a hacer esto. Voy a poner un poquito aquí. Este pegamento es nuevo, por eso voy a hacer esto. Siempre tienen que tener un papel toalla. Así. Siempre me gusta tener donde dejarlo. Así. Y yo voy a tomar esta. Esta va. Esta. Vamos a hacer. Vamos a poner esta aquí. Vamos a poner otra. De este lado. Vamos a ver qué color le ponemos. Así. Y vamos a poner una grande aquí. De esta. Así. Bien. Así ya sabemos más o menos qué queremos hacer. Así ya sabemos la dimensión que queremos darle a nuestra pieza. Y cuáles son los colores que vamos a elegir para trabajar con esa pieza. Bien. Yo voy a cerrar aquí. Y mi pieza me dice, o yo quiero trabajar algo que tenga dorada o plata. También puedo trabajar con este color, que es un color tornasol, que es muy bonito. ¿Lo pueden ver? Es un color tornasol. Y puedo ponerle también a ese mismo color, puedo ponerle dorado, puedo ponerle plata. Todo ya depende de la imaginación que ustedes tengan. Miren. Puedo ponerle colores oscuro. Y lo que vamos a hacer es ir. Ahora vamos a ir rellenando todo lo que viene siendo nuestras orillas para después colocarlo. Bien. Seguimos con el pegamento. Vamos a poner aquí. Miren. Entonces con este lado. Este que están aquí. Hacemos esto. Comenzamos a colocar. Estas son. Estas estoy trabajando con el número cuatro. ¿Ven? Estas son más pequeñas. Y estas son del número tres. ¿Ven la diferencia? Vamos a ver. Vamos a enfocar. Vamos a mover la cámara para que ustedes puedan ver. Miren. Estas son del número cuatro. Y estas son del número tres. Miren la diferencia que tiene. Cuatro y tres. Ahora. Vamos a seguir. Aquí. Miren ese pijito que está ahí. Como pueden ver. Miren. En ese pijito. Me cabe una número tres. Seguimos con nuestro pegamento. Pueden tomar también un palito de brocheta. Para distribuir su pegamento. Si ustedes no tienen ese. Bien. Entonces aquí cambiamos. Una número cuatro. Así de esta forma. Aquí. En ese. Por ejemplo. Vamos a buscar. Vamos a buscar un moldadiente. Miren. Para que ustedes vean lo que les estoy diciendo. Pueden buscar esto. Por si ustedes sienten que el pegamento le va a hacer mucho reguero. Y en verdad. No permitan que el pegamento le haga mucho reguero. Porque a la hora de limpiar la taza. Se va a ver. Y no queremos eso. Queremos que la taza esté totalmente limpia. Aquí yo voy a utilizar. Este colorcito. Que es como rosa. Y lo voy a poner aquí. Bien. Y vamos a seguir trabajando aquí. Ahora. Yo quiero cambiar. Ese rosa por un amarillo. Como la. Las piedras son tornasoles. Este color también. Me ayuda. Miren. ¿Lo pueden ver? Ok. Vamos a colocar. Este amarillo también aquí. Y ahora. Vamos a decorar. Esas tres piecitas. Que están aquí. Bien. Y vamos a usar. Nuestro palillo. O molda diente. Así de esta forma. Y vamos a distribuir. El pegamento. Así. Y a esto. Yo le voy a poner rosa. Y este paso se repite por completo. Hasta que terminemos. Así. Lo que yo voy a hacer es ponerle otra perla. Vamos a ponerla de color rosa. Otra media perla. Y aquí. Miren. Todos los hilos que deja el pegamento. Ahí seis mil. Miren. Ese fue el pedazo. El chin de hilo que utilicé. Miren. Ese hilo. Y a este yo lo voy a poner así. ¿Por qué? Porque. Es grande. Así. Que me cubra ese espacio. Bien. Ahora. Vamos a seguir usando este. Y yo voy a subir así de esta forma. Recuerden. Mientras el pegamento. Vamos a ir trabajando. Todas esas líneas. Esto lo vamos a decorar también. Miren. Miren. Miren aquí. Miren. Aquí. Vemos que tiene pegamento. Pero en verdad no tiene. Lo que tiene es un ras. Entonces. Vamos a asegurarnos. De que tenga pegamento. No embarrando toda la taza. Pero sí que veamos. Que el vinil tiene pegamento. Porque después. No se van a adherir bien. Las piedras. Tiene que darle pequeño toquecito. Porque a veces ya se corren. Y que te queden totalmente alineada. Así. Aquí tenemos que seguir con el pegamento. Bien chicas. Aquí lo que yo voy a hacer es que voy a adelantar. Ya estamos trabajando con todas esas piezas. Recuerden que donde haya espacio. Pequeñitos. Así como este. Ponemos las piedras más pequeñas. De esta forma. Y esto yo lo voy a cerrar un poquito. Siempre es bueno chicas. Que ustedes cuando trabajen. Trabajen con. Pocos materiales. En la mimosa. Ya que después tienen que recoger todo eso. Lo importante es que tengan su. Su material. Aquí. Por ejemplo. En esas cajitas. Vamos a subir un poco. La cámara para que ustedes puedan ver lo que estoy haciendo. Aquí. Lo que voy a hacer es poner una pieza. Lo que voy a hacer es poner una pieza. Otra media perla. Cerré. Ahora seguimos. Miren. Aquí se acaba. Se termina el pegamento. Ok. Miren. Estas son las piezas del número 4. La voy a poner aquí. Porque vamos a utilizar. Estas. Que son más pequeñas. Que son la número 3. Y vamos a hacer lo mismo. Tomamos pegamento. Así. De esta forma. Dejamos que corra. Hasta aquí. Seguimos. Miren que el pegamento hace como en forma de un hilo. Y vamos a poner todo de esta parte. Toda la orilla. Sin que ensuciemos la taza. Después de ese pegamento se adhiere a la taza. Es muy difícil quitarlo. Y si le ponemos acetona. Ustedes saben que se va a ir todo. Se va a ir el vinil. Se va a ir todo su trabajo que ustedes hicieron. Y la taza va a perder su color. Ahora estoy utilizando las del número 3. Estas son más pequeñas. De esta forma. Asegúrense que tenga pegamento. Para que después. Cuando tengamos que lavar la taza. No se vayan las piezas. Así. De esta forma. Y llegamos hasta aquí. Ok. 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 Y ponemos la última. Así. ¿Bien? ¿Ven qué lindo? Miren cómo va quedando. Ahora. Esto que está aquí. Lo vamos a decorar. Con. Con otras que son mucho más pequeñitas. Que aquí la tengo. Que son amarillas. También se puede utilizar. Lo que viene siendo el rosa. El rosa fuerte. Se puede usar ese. Para darle dimensión. Y darle profundidad a la taza. Bien. Bueno. Chicas. Yo voy a adelantar un poquito. Ustedes están viendo ya. Cómo es el proceso. Esto aquí. Vamos a ver. Qué puedo hacer. Qué hago. Vamos a también. A darle un poquito de color. Un puntito. Miren que. Él forma unos hilos. Miren los hilos que forma. Y esos hilos se pegan a la taza. Así. Vamos a ver qué tal este color. Miren. Ya todo esto es. Es. Ya es creatividad. Ya todo esto es. La creatividad que ustedes tengan. Para. Decorar la taza. La gama de colores que tienen. Cuando empiecen a trabajar. Trabajen con colores neutros. Por ejemplo. Dorado. Blanco. Y colores primarios. Para que. Puedan. Elaborar. Un bonito diseño. Y no se. No se le vaya a dañar. Bien. Vamos a poner uno aquí. Y otro aquí. Y aquí. Vamos a hacer lo mismo. Ahora. Otra cosa que quiero enseñarles. A veces. Esto se va a llenar. Se va a poner. Con pegamento. Y sus piezas. Casi no se van a pegar. Entonces. Lo que tenemos que hacer. Es. Limpiarlo. Así. De esta forma. No hay que. No hay necesidad de sacarle punta. Lo que simplemente. Tienen que hacer. Es. Limpiarlo. Bien. Ahora. Vamos a dejar esto aquí. Porque ya ustedes saben. Cómo van a manejar. Esta área. Vamos a trabajar. Lo que viene siendo. Los bordes. Estos. Que son más amplios. Para que ustedes puedan verlo. Y así. Vamos a adelantar el video. Bien. Los bordes. Por ejemplo. Este que está aquí. Y esto que. Allá. Abren. Lo que viene siendo. Abren la A. La letra A. Miren. Vamos a trabajar. Lo que viene siendo. Toda la orilla. Vamos a trabajar. Así. De esta forma. Como esta. Inicial. No es tan. Ancha. Como las demás. Vamos a trabajar. Ya directamente. Todo lo que viene siendo. La letra por completo. Y vamos a utilizar. Para hacer los bordes. Como le estaba diciendo. Las de número 4. Estas. Si usan. También pueden usar. Las número 3. Pero yo voy a usar. Esta. La número 4. Porque la número 3. Me van a servir. De relleno. Bien. Voy a trabajar. Lo que viene siendo. Todo lo que viene siendo. La orilla. También todo depende. Cuando ustedes impriman sus imágenes. En qué formato de letra. Le imprimen su imagen. Bien. Entonces aquí. Yo voy a utilizar. Esta. La más pequeña. Para hacer esto. Voy a rellenar. Esos espacios. Que quedaron aquí. Con estas. Como pueden ver. Por eso utilizamos. Dos. Tamaño. Y a través de hasta tres tamaños. Diferentes. Perdón. Bien. Por eso a veces utilizamos. Dos tamaños. Diferentes. Y hasta tres. Aquí. Vamos a seguir. Y vamos a rellenar. Seguimos rellenando. Miren. Miren. Es totalmente plana. La pieza. Y la ponemos aquí. Bien. Ahora tomamos. La número cuatro. Y seguimos trabajando todo lo que viene siendo las orillas. De esta forma. ¿Ven? Ven lo que les estaba comentando. Miren aquí donde está. Estamos trabajando todo lo que viene siendo la orilla. Del vinil. Vamos a ponerlo así para que ustedes lo puedan ver. Aquí necesitamos más pegamento. Ya aquí podemos jugar un poco más con el pegamento. Pero siempre es bueno tener estos palitos. Para que no haya desastro. Y su trabajo tenga una bonita terminación. Y su trabajo tenga un poco más con el pegamento. Miren. Entonces aquí. Me cabe una número cuatro. Así. De esta forma. ¿Ven? Seguimos aquí. Rellenando todo lo que viene del espacio. Moviéndola un poquito. Miren. Eso es lo que les digo de la I-Cin-Mil. Que te da la facilidad de tú mover la pieza. Entonces esta pequeñita. Yo la voy a poner aquí. Ahí. Y esta grande la vamos a poner aquí. Esto viene siendo como un juego. De un rompecabezas. Así. Así. De esta forma. Entonces vamos a rellenar los espacios. Como les estaba comentando. Con las piedras pequeñas. por ejemplo aquí aquí lo movemos y aquí me cabe una pequeña y lo que tenemos que hacer es poner un poquito de pegamento porque no tiene vamos a mover, miren aquí caben dos recuerden que ellas se van a mover por el tema del pegamento miren así, ven como queda de hermoso, miren no quedan agrupadas, no quedan amontonadas simplemente es tratar de cubrir, miren aquí le faltaba pegamento, por eso se quitó tan fácil asegúrense que sus piezas tengan pegamento y vamos a limpiar este chin aquí antes que se seque para que no se me quede brumo bien, aquí yo voy a poner la última en ese espacio que está ahí, pequeñito ahí, ven, ahora vamos a mover esto aquí aquí vamos a trabajar todo ese espacio igual, de la misma forma vamos a utilizar esta, la es grande bien, ahora vamos a tomar las pequeñas ahora vamos a poner más pegamento recuerden que ya todo depende de su imaginación a esto le pueden poner riboli, le pueden poner florecita le pueden poner mariposita, todo lo que ustedes gusten ya todo depende de la creatividad y la imaginación que tengan y el tiempo también que tengan porque eso toma mucho tiempo pero es un trabajo muy bonito bien, y aquí yo lo voy a terminar con esta así, de esta forma miren que bello ahora esto yo lo voy a hacer aquí, lo voy a hacer ahí y esto lo vamos a decorar de otra forma entonces vamos a adelantar el video porque yo voy a hacer esta, voy a hacer esta y después no vemos cuando yo esté terminando esta para mostrarle ya el proceso final y lo que viene siendo el proceso final y lo que viene siendo ya las últimas terminaciones que se le da a la taza porque ya esto ya es repetido todo lo que van a hacer aquí es repetido y todo lo que van a hacer es parte de su creatividad y su imaginación entonces voy a adelantar para que el video no se haga tan extenso y yo espero que a ustedes les guste eso que estoy haciendo de esta pequeña introducción a la aula virtual recuerden que eso tienen que esperar que seque todo antes de lavarla, ponerle la resina eso ya viene siendo al final recuerden que Lazy Smil dura aproximadamente 6 horas para secar perfectamente bien y también depende mucho del clima si hay mucho frío, si hay mucha humedad pero Lazy Smil trabaja muy bien para las tazas me gusta yo he trabajado con el taza y termo y me gusta como se adhieren las piezas a Lazy Smil bien entonces yo voy a adelantar el video vamos a trabajar aquí aquí y todas esas piezas y esta la ya vamos a hacer la terminación de esta y enseñarle como vamos a limpiar bien chicas y chicos miren aquí ya está acá ya estamos miren se acuerdan lo que le hablamos que íbamos a terminarlo porque ya todos estos pasos son repetidos ¿verdad? me quiero disculpar con todo de antemano con todo lo que vaya a tomar esta clase porque estaba grabando y estaba grabando con un dispositivo que no era el mío porque el mío tiene problemas y como pueden ver ahí la imagen se distorsiona se pone de manera vertical yo espero que me disculpen me disculpan de antemano lo importante es que se puede entender lo que estoy haciendo en esto miren aquí lo que le estaba hablando de las siluetas y de la imagen y miren aquí lo que también le estaba diciendo sobre el uso del pegamento como ustedes pueden ver toda la o sea toda la taza tiene tiene pegamento pero no se ve embarrado como lo pueden ver si hay pequeños detalles de pegamento lo que vamos a hacer ahora es retirarlo miren aquí donde está miren como le estábamos comentando sobre las líneas tenemos que tener cuidado cuando comenzamos a colocar las líneas de que no se nos vea mucho el pegamento miren y simplemente detallar algunos detalles como lo pueden ver pero todo es todo es repetido entonces ahora vamos a poner esto aquí y vamos prácticamente a concluir con nuestro hisopo miren aquí está nuestro hisopo y el algodón vamos a hacer eso porque yo quiero mojar este lado de la hisopo y se fue para allá adentro déjenme tratar de listar otro hisopo se fue miren voy a mojar el hisopo yo saco este ahorita ok ahora yo voy a retirar miren aquí hay un poquito de pegamento vamos a hacer esto limpiarlo aquí hay otro poquito de pegamento nunca utilicen acetona por favor un poquito de pegamento simplemente es las orillitas y donde ustedes vean un poco de pegamento que pueda dañar la imagen de su taza bien miren cuando vayan a trabajar trabajen con el palito que les dije y listo ok ahora esta parte que no está mojada aquí vamos a hacer esto yo tengo aquí en este envase aproximadamente 5 gotas de agua y creo que es mucha 5 gotas de agua y aquí está nuestra laca o laker vamos a limpiar y vamos a colocar vamos a abrirla porque ellas se cierran abrir el orificio bien miren y voy a colocar todavía está cerrado yo lo que voy a hacer es que la voy a detapar eso siempre pasa cuando no limpiamos las boquillas recuerden que esto es una laca miren quería mostrarles que solamente es un chorrito y esto miren se le va a convertir en forma como de una leche aguada miren miren el color no tiene que quedar espeso si gustan también pueden trabajarla directamente de aquí a ahí pero no a mí regularmente o a mí no me gusta la terminación que da ahora con mi hisopo donde no está este que está seco yo voy a hacer esto y mezclar un poquito quito el exceso de agua y voy a darle toques pueden ver miren vamos a levantarlo miren quitando el exceso de agua todavía tiene miren esto va a ayudar se le va a formar una pátina que va a proteger todo lo que ustedes han hecho lo va a proteger de que no se despegue así miren de esta forma vamos a dar toquecitos recuerden que esto también si cae en la taza traten de limpiarlo porque esto es un pegamento también de esta forma y esto lo vamos a hacer en la taza completa si gustan pueden usar un pincel también pero me gusta más con el con esto con el hisopo porque con el pincel puedo irme y barrer hacia la taza y yo no quiero que se me en barre la taza o sea esta pátina no quiero que se me ensuce ahora después de que todo esto miren aquí donde está cayendo entonces con el con el algodón que tenemos miren con el algodón y un poquito de alcohol así vamos a ir también retirando o sea limpiando donde veamos las pequeñas gotas ok eso es para que la taza no se manche ahora le damos vuelta aquí puse demasiada no no escurrí bien simplemente hay veces que solamente tenemos que poner no rellenar todo por completo simplemente es sacar a relucir algunos detalles de nuestra de nuestras siluetas bien ahora esto vamos a dejarlo reposar y que seque bien después que esto haya secado por completo por completo vamos a tomar nuestra esponja de fregar o una esponja una esponja limpia o pueden usar un pequeño cepillito pueden usar también un pincel y con un poquito de agua y de detergente para fregar vamos a dar un pequeño giro a la taza vamos a tratar de limpiarla le pueden echar agua y la pueden secar o sea después que la limpien por completo con agua por ejemplo miren para vamos a hacerle una pequeña demostración para que ustedes vean por 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 ejemplo miren esa ya está terminada está seca y lista yo tengo este cepillo que yo lo utilizo para tallar y quitar el exceso porque esa resina después que se seque vamos a tallarla entonces miren yo cojo detergente agua y le hago así miren ustedes están viendo miren miren la pegada que está esto y lo bien terminado y lo bien trabajado que está que aunque esté seco no se le levanta ninguna piedra y le estoy frotando fuerte con el cepillo así que por favor trabajen con confianza pónganle pegamento donde tienen que pegarlo trabajen tranquila despacio para que esto su trabajo le dure y puedan hacer un trabajo así como esto bien entonces hasta aquí chicas y chicos esta ha sido la el aula virtual yo espero que la pongan en práctica que me envíen sus diseños este recuerden que después que esto seque a esa después que usted le aplique en la resina ya a esto que yo estoy haciendo al final vamos a dejarlo por 24 horas de seque por completo háganla o sea 24 no perdón 12 horas si lo hacen en la tarde en la mañana ya está listo en la mañana lo que hacen es que cogen jabón cogen un cepillito y hacen lo que le mostré aquí de cepillarlo después que lo sequen que le echen abundante agua y lo sequen van a secarlo con una toalla y lo van a poner al sol o ponerlo en un sitio donde se seque rápido ok bueno chicas así chicos me despido recuerden de decirle a sus clientes preguntarle una si es sudo para que trabajen del lado izquierdo le preguntan si es derecho para que trabajen de esa forma también le dicen a sus clientes o a la persona que le van a vender esa taza esa taza se pueden usar pero se pueden usar con cuidado no solamente son de decoración se pueden usar no se puede no se puede poner en el microondas no se puede dejar en el lavaplato ni se puede dejar mucho tiempo en agua porque es un pegamento recuerden que estamos trabajando con pegamento verdad aunque este pegamento es industrial y a prueba de agua no podemos también forzar mucho la suerte ok así que yo espero que este video les haya gustado me disculpo de antemano por el pequeño inconveniente que van a ver con el con el tema del giro y la cosa en el video pero yo espero que lo entiendan y cualquier duda me escriben nos vemos pronto bye y Gracias por ver el video.